A ustedes muy buenas tardes amigos del fútbol, afortunadamente tenemos una jornada inmejorable, no hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable, es una tarde gloriosa sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos, las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio, un ambiente sencillamente fantástico. Sin duda alguna este es un lugar muy impresionante, todo un espectáculo que vale la pena sentir y disfrutar. ¡Nos vamos! ¡Comienza el partido! ¡El balón cruzó la línea y es lateral! ¡Pasó muy bien! ¡Gran pase! ¡Atención a ver si aprovechan el espacio! ¡Allí va a tirar una gran chance! ¡Cambio de frente! ¡No estuvo mal la construcción de la jugada pero les faltó un poco de velocidad, de sorpresa para abrir los espacios! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Bien por los defensores, se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio, ni para girar, ni para ponerse en posición de tío. ¡Hernández! ¡Un espectáculo súper fome hasta el momento! ¡Escaso de emociones! ¡El de manos! 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 ¡La aguantará! ¡Ahí va el disparo! ¡Dio todo, no podemos pedirle más! ¡Hizo un gran esfuerzo! ¡Hizo una gran diagonal arrancando del lateral hacia adentro! ¡Una corrida perfecta! ¡Lástima que le fallara la definición! ¡Hizo un gran esfuerzo! 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 ¡Digante disparo! ¡Qué remate tan débil, Donaldo! Se demarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Buen pase! Llega justo quirúrgicamente para rechazar. Pelotazo largo a dividir. A ver quién va. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Decide abrirla por la derecha. Busca un compañero. ¡Qué impacta! La pelota le quedó servida. ¡Grítelo, grítelo, 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 grítelo! ¡Gol! ¡Gol! Ahí está, señoras y señores, el primer gol del partido. Lo que acaba de hacer ese arquero es inentendible, señores. Siguió atento a la jugada y la pelota le quedó servida para hacer el gol. ¡Qué regalito del arquero, por favor! ¡Qué regalito del arquero, por favor! ¡Se abre el marcador! ¡1 a 0! Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el propio arco para no sofrir. Intenta un pase al vacío. ¡Metió un misilazo! Esta jugada fue brillante con gran disparo. ¡Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad! Sin una buena resolución, en todo caso, no sirven para nada. Firme y atento para despejar. Le ponen el cuerpo para moverlo. Va jugando para adentro. ¡Se prepara para darle! ¡Se acabó, señores! Final de la primera mitad. Vivimos unos 45 minutos de futbol más que interesantes. A pesar de la apertura del marcador, da la sensación de que el partido aún está para cualquiera. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera mitad? Creo que el marcador es un fiel reflejo del nivel de juego de ambos equipos. Por decirlo de otra manera, va ganando el equipo que más pateó al arco, el que más arriesgó. Pero quizás debería buscar más penetración en el complemento. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo sea emocionante. Y para los rezagados, no se preocupen. Esto recién se reanuda. No se perdieron nada. El 1 a 0 es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo periodo como si estuviera de ser así. Tiro libre, dice el árbitro. El arquero la manda lejos. Hernández. Ruiz, abre muy bien la defensa con este pas. ¡Gran oportunidad! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Acarició la pelota! Ya a esta altura, ya estiraron la diferencia a dos goles. Recuperaron la posición del balón y salieron con velocidad y decisión. Aplaudan, señores. Así es como se hace un contraataque perfecto. Se estira la diferencia a dos a cero el marcador. El equipo está muy sólido ahora, manejando a su antojo el ritmo del partido. Sin compromisos, la revienta. Pone bien el cuerpo, limpio, sin faltar y gana la posesión. ¡Apens! ¡Otro gol, señoras y señores! ¡Han estirado la diferencia a tres! ¡Esto es partido liquidado! ¡Qué zapatazo, Aldo! ¡Diga algo, por favor! Así estaba viva la pelota. Imposible adivinar la trayectoria de ese disparo. Es todo mérito del jugador. Por la idea y por la ejecución. Un verdadero golazo. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es tres a cero. Estos últimos minutos han sido arrolladores. Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. ¡Firme la defensa! ¡Otra vez! ¡La Juega profunda! ¡Abraza que de banda! ¡Se viene una variante! ¡Hay un jugador sobre la línea listo para ingresar al campo de juego! Lo han intentado por todos los medios. Pero hasta ahora no han podido romper el cero. Será interesante ver si este cambio ayuda a desequilibrar el partido. ¡Gran corte! ¡Justo a tiempo! El técnico decide realizar otro cambio en equipo. ¡Ahí va a abrir el juego hacia la derecha! ¡Recupera justo la pelota! ¡Era bueno el ataque! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Allá va a festejarlo con su gente! ¡Rompense las manos, señores! ¡Partido para el equipo! ¡Demasiado fútbol para una jornada! Parecía que lo iba a fusilar. El arquero se quedó parado y con un toque sutil le hizo el más hermoso de los globitos. ¡Tienen el partido totalmente controlado! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Gran maniobra la tiene pegada! ¡Pase al medio! ¡Lindo centro desde lejos! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Es un cierrazo descomunal! ¡Se va desviada contra el palo izquierdo de la pelota! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Decide abrirla por la derecha! ¡Corte el balón y frena el avance! ¡Estaba muy bien ubicado! ¡Ruiz! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Agarró genial! ¡Ahí está! ¡Allí está el silbato final! ¡Se ha terminado el partido! ¡Sus rivales deben pensar que los Pishol Tren fueron desbordados durante todo el partido! ¡Y los descolocaron con su gran movilidad y velocidad! ¡Están bien!